Sí, Paulina, fíjate que ayer y antier que la cantamos, la gente ya está a la Corea, se la saben y todo. Dame un beso, José Torres, dice Roberto. Ahí les va. Ok. Estábamos calando el sonido, llegó un ingeniero muy bueno que se llama Richard. Gracias, parentón, Richard, que ingenieró el audio súper bien, bien clarita la voz, el acordeón, todo bien clarito. Aquí les empiezo la plática. Entonces, el audio ya se escuchaba muy bonito. Ya tenía que entrar José Torres a cantar, pusieron una presentación, pero cuando calamos el sonido, se oía como no se imaginan. Hermosísimo de más. Ok. Pues resulta que hay una persona que le dicen Pikachu, que trabaja en Casa Tequila de Canola Par. Esto que voy a hablar va dirigido a él, porque él fue el que me hizo la maldad, esta que me hizo anoche. Fíjense lo que me hizo, y espero que mucha gente lo conozca y se den cuenta qué persona es. Yo hablé anoche con el dueño de Casa Tequila y le dije que yo iba a hacer este video y que yo iba a decirle a la gente lo que él me hizo. Dice, sí, pero tocayo, pero todo bien. Y dice el otro, el ingeniero de Casa Tequila, dice, yo lo que quiero es trabajar, dice, no vayas a decir nada malo de mí. Le dije, oiga, pues yo no tengo nada que decir malo de usted. Usted me ayudó. Usted es bien buena onda conmigo. Siempre nos trata bien. Siempre nos ayudan cualquier cosita en generar aquí. Usted no tiene nada que ver aquí en este asunto. Y pues con Don José de Casa Tequila, el dueño, gracias. Yo estoy agradecido con él que nos deja ir a cantar a su lugar. Y siempre trabajamos con las reglas que ponemos los dos y quedamos de acuerdo. Y bien, yo pagué la banda, yo pagué el grupo. Ok, eso salió de mí. Entonces, lo que me hizo este compa que le hice en el Pikachu, que es el DJ de Casa Tequila de Canodapá. Ok, estábamos cantando nosotros. Empieza la presentación de José Torres. Empiezo con la primera canción. En cuanto empiezo a cantar, empieza aquella pitadera. Pitando el sonido cuando nosotros ya habíamos regulado, ya habíamos arreglado bien clarito. Bien bonito se oía. El ingeniero de verdad que me ayudó a ingenierar ayer es de los mejores que me han ingenierado a mí. Y pues le doy punto porque es la verdad el compa Richard de Sacramento. Donde grabé la cumbia, la bicicleta, donde grabé mis canciones de Contigo, el juntabote, las enseñanzas, la pizza. Allí donde he estado grabando con él. Él es el mejor ingeniero y me ha gustado el estudio muchísimo donde estoy grabando con él. Porque él no tiene coraje, no tiene nada de envidia, nada. Él es una persona que ha echado bien su trabajo y que sabe lo que está haciendo y le agradezco. Y también nos ha ayudado mucho en el bajo cesto. Entonces, cuando estábamos tocando empezó a pitar el sonido, empezó a pitar, empezó a pitar. Y pues le decía yo a un ingeniero, a mi ingeniero que yo traigo. Le dije, compa, pues súbemele más, quita esa pitadera por favor. Y yo pues me enojé cuando estaba cantando, yo me enojé ahí en el escenario de la presentación. Y yo sé que se ve un poquito mal, pero como ya habíamos calado y regular el sonido. Y que le digo, ¿qué onda? Pues, ¿qué es eso que está pitando? Ayúdame. Dice, compa, dice, no es aquí. No es el sonido. Dice, le han de estar moviendo los ingenieros de aquí de Casa Tequila. Y yo dije, ah, caray. Y ya hablé en el micrófono yo y les dije, quiero que apaguen todos los micrófonos de Casa Tequila. Quiero que apaguen todo lo que tienen prendido aquí en Casa Tequila. Y que no nos estén moviendo nada el sonido. Así que les digo yo. Y no van a creer que era. No van a creer que el DJ de Casa Tequila, que le dicen el...